Miembros de la Policía Nacional apresaron a un joven señalado como supuesto ladrón de plátanos. Hablamos de Oscar Ramos, quien al ser cuestionado negó las imputaciones en su contra. No, yo estaba en el río bañándome ahí, y él me agarró y me entró a planazo y me puso los plátanos. Yo me los había robado. ¿De quién te refieres? A un hombre de Cueva Abajo, yo ni de payaso soy. ¿Cómo le llaman a él? Yo no sé cómo se llama, pero yo no soy de payaso. Yo no estaba robando, yo no soy de payaso. Alega en el marco de sus declaraciones que fue maltratado por el propietario de dicha finca. En las próximas horas será sometido a la acción de la justicia. Para NTN, su noticiero regional, Joan Paulino.